Desde nuestro hermoso territorio del municipio de San Cristóbal Bolívar, el corregimiento de Higueretal de las Flores y la vereda Las Cruces, les doy la bienvenida a nuestro podcast número 2. Este podcast hace parte de la serie crónicas y relatos sobre el son de negro, patrimonio oral e inmaterial de San Cristóbal Bolívar, Colombia. Cuando las mujeres oyen el son de negro, cuando oyen el tambor, cuando oyen la rama del tamarindo, es algo que contagia, que las hace bailar tres pasos hacia adelante, tres pasos atrás, vuelta, movida de la falda, coqueteo, risa y alegría. Eso es lo que transmite el tambor del son de negro. El cuerpo también juega un papel muy fundamental en sincronía con el tambor y lo que se puede hacer al escuchar. Si tú vas a bailar negro, tienes que saber el movimiento que vas a hacer. El cuerpo te permite desplazarte hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha, haciendo movimientos de defensa, de corte. Tú estás moviendo como si cuando vas a cortar un palo, tienes que hacer un movimiento en el cuerpo. Si vas de pronto a obdeñar una vaca, o si de pronto vas a tirar una carraya, o de pronto vas a dar el candarete, todo eso tiene que ver a la hora de bailar son de negro, a la hora de escuchar tambor. Es por esto que el son de negro en San Cristóbal, el golpe de tambor es único. Es muy diferente a muchos otros golpes de tambor. Por muchos que creen que se parecen, no, hay una diferencia muy grande. El golpe de San Cristóbal se diferencia en los de otros pueblos, porque puede ser más cadencioso, puede ser más alto, puede ser más alegre, pero es único, porque en ninguna otra parte vas a encontrar un golpe como el que hace nuestro son de negro en San Cristóbal. En Igueretal tenemos un son de negro que nos representa el sonido del tambor de Guillermo Cueto Ávila, un sonido muy bonito que también nos llevó a los carnavales de Barranquilla. Te invito a que escuchen nuestro golpe de son de negro de San Cristóbal, para que lo diferencies. Ese es pim, pim, pa, pim, pim, pa. Y hay uno de nosotros, el otro es pim, 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 pum, pim, 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 pum. Entonces el golpe de nosotros en San Cristóbal, de son de negro, es hermoso, es único. Te invito a que te enamores de ese golpe. Francisco Ortiz, un ícono del son de negro en San Cristóbal, hizo parte de la danza de son de negro de los antiguos de nuestros ancestros, de los cuales muchos miembros ya han fallecido y él se mantiene. Ahora en la actualidad hace parte, desde hace 30 años aproximadamente, de la danza de son de negro Nueva Generación de San Cristóbal, el cual nos hace sentir y preservar, salvaguardar, lo que es el sonido del son de negro de San Cristóbal, de nuestros ancestros. Escuchemos el tambor y descubre todo lo que puede transmitirte un tambor y lo que te puede llegar a hacer feliz bailar son de negro. ¡Gracias! La rama de tamarindo Este podcast fue producido en el marco del proyecto Fortalecimiento de las sanciones de protección, promoción, difusión y apropiación social del son de negro Como patrimonio cultural e inmaterial del municipio de San Cristóbal, Bolívar Con recursos de la convocatoria Impuesto Nacional al Consumo, INC Administrada por el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Bolívar A través del Instituto de Cultura y Turismo y Cultura La Alcaldía del municipio de San Cristóbal La Fundación Herramienta Cultural Y el canal de YouTube Comunicación, Territorio y Resistencia ¡Ale, coge! 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 Estás viendo gente de la historia El turco todavía no está vivo Todavía canta todo el niño Gracias ¡Ale, coge! 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 ¡Ale,